Música Somos una empresa que radica aquí desde hace 25 años y que nuestra misión ha sido siempre la de dar apoyo, servicio y brindar productos sobre todo a las destinadas, a las empresas que dedican su equilibrio social a lo que son los alimentos Los alimentos que pueden ir desde carne hasta grasas y aceites Más o menos, para que tengan una idea lo que estamos trabajando son cortes congelados como el pollo congelado, el MDM para hacer todo lo que son las materias para hacer productos procesados como son salsichas, croquetas como pueden ser hamburguesas y bueno, en fin, sobre todo brindar esa materia prima y esa proteína que tanto necesita y que necesita la industria cubana ¿Cuál es la importancia que le concede a ferias de este tipo para potenciar el infectado? Bueno, pues cada vez es más importante que sean sobre todo sectoriales Es decir, hemos participado, nos participamos también en la feria Alimentos 2.0 que se celebra cada dos años y en esta ocasión está la Austeco que está más dedicada al tema de la hostelería Todo lo que tenga que ver con la sectorización es mucho más importante al menos para nosotros porque define muy bien el tipo de empresas y no generalizamos tanto, sino que define muy bien el sector en el que se está buscando la creación de esas nuevas oportunidades